1, 2, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¡Gracias! 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 Las dos veces de la voz con ese carácter no es sólo de voz está cantando la melodía ya, ya, ya casi, casi diría a los guitarristas que no se piensan y no voy a improvisar ¿Le improvisamos? ¡No! ¡No! Se lo puse a brillo ¿Por qué? A ver, guitarristas, fíjame por qué en esta pieza ningún guitarrista debería ser sólo ¿Por qué? En la anterior, todos los guitarristas hacemos sólo Hacemos la línea de bajo tocamos melodía, hacemos armonía hacemos adornos pero no hacemos sólo son todos los ángeles que hacen la pieza y ellos vamos a la vamos a la vamos a la vamos a la vamos a la